No, es que mira, a mí me gusta el whisky, pero lo que no me gusta es que luego hay gente que porque piensa que está pisteando bucana sulta y ya se siente que tiene un chingo de dinero. Pero te voy a decir algo, si estás en un antro con una botella de bucanas en la mesa, pero la están pagando entre 20, eres pobre. Hay mucha gente que es pobre y no lo sabe, güey. Pongan atención, a lo mejor ustedes califican. Mira, por decir, si se te cae un peso y dices, chin, mi peso, y te avientas abajo de un carro para recuperar tu peso, eres pobre. Si cuando vas con tus dos bendiciones a comprarte un elote, lo pides partido por la mitad, para no comprarle uno a cada uno, eres pobre. Si tienes más dinero en la tarjeta del Metrobús que en la tarjeta del banco, eres pobre. Si pides Uber Poole, eres pobre. Si manejas en el Uber, eres pobre. Si paras un taxi de esos amarillos o negros, es así, sabiendo que a lo mejor te van a secuestrar. Y le preguntas antes de subirte que cuánto va a ser, para ver si te alcanza y te subes. Eres pobre. Si en tu colonia venden semita de agua y semita de manteca, eres pobre. Si en tu colonia tienes donde recargar tu garrafón, por lo menos a dos cuadras, eres pobre. Si en tu colonia hay Oxxo, Electra y Bodega Horrera, pero de las chiquitas, eres pobre. Si los domingos en la calle principal de tu colonia venden puro pollo asado, eres pobre. Si usas plato desechable, vaso desechable, cuchara desechable y además los lavas para volverlos a usar, eres pobre. Y un pinche marrano, eso no se hace. Si estudias, vienes desde otros lados para estudiar en la escuela de circo, eres pobre. Si das clases en la escuela de circo, eres pobre. Si te entraste al evento de Gabbana con cortesía, eres pobre. Puta, casi todos, hijo de la llegada. Si eres el que está contando chistes en ese evento del Gabbana, es lo que me encanta de los pobres que aprenden bien rápido.